Cuba Información Se cumplen cinco años de la detención en Cuba del estadounidense Alan Gross y diarios como El País se limitan a repetir la versión oficial de la Casa Blanca. Si una nota del Departamento de Estado afirma que el caso Alan Gross es un impedimento para unas relaciones más constructivas entre Estados Unidos y Cuba, el país titula Porque su condena a 15 años en la isla sigue siendo un obstáculo central para desbloquear la relación entre Estados Unidos y Cuba, asegura este diario. El país olvida que no existen relaciones diplomáticas entre ambos países porque el gobierno de Estados Unidos las cortó unilateralmente en 1961. Olvida la injerencia constante de Estados Unidos en la vida política interna de Cuba mediante todo tipo de programas de desestabilización. Y olvida el bloqueo económico a la isla condenado por toda la comunidad internacional. Nada de esto, al parecer, es un obstáculo en la relación bilateral para el diario El País que se limita a repetir las mentiras de Washington en torno a la condena de Alan Gross. Un cooperante norteamericano de 65 años, nos dice, cuya misión era repartir ordenadores y equipos de comunicación satelital entre la comunidad judía en Cuba. Alan Gross no era ningún cooperante humanitario, sino un agente privado de inteligencia con experiencia en más de 50 misiones anteriores, incluidas las intervenciones militares en Irak y Afganistán. Ingresó cerca de 300.000 dólares por llevar equipos de comunicación satelital a la llamada disidencia cubana, en el marco de los programas estadounidenses de cambio de régimen en Cuba. Un acto de injerencia en la política interna de otro país, sancionado en el Código Penal de cualquier país del mundo, incluido el de Estados Unidos. Otra falsedad es que fuera a dotar de Internet a la comunidad judía, todas las sinagogas de Cuba ya tenían Internet. La propia comunidad hebrea cubana negó rotundamente que Alan Gross les hubiera siquiera visitado. La propaganda del Departamento de Estado llega a las páginas del país también en el caso de los cinco antiterroristas cubanos condenados en Estados Unidos, tres de ellos aún en prisión. Para el país son cinco espías, agentes cubanos que siguen presos en Estados Unidos, acusados de espiar a la disidencia de Miami. Disidencia, una curiosa forma de denominar a los grupos de ultraderecha en que se infiltraron estas personas, consiguiendo abortar cerca de 170 acciones terroristas en Cuba. Hay una propuesta que resolvería de inmediato ambos casos, el de Alan Gross y el de los tres cubanos. Un canje de prisioneros, similar al que Estados Unidos y Cuba hicieron en 1963, Estados Unidos y Rusia en 2010, o Estados Unidos y los Talibán en 2014. Pero el diario El País presenta este canje como una propuesta exclusiva del gobierno cubano, silenciando que es la opción que apoya a la familia de Alan Gross, las de los tres presos cubanos en Estados Unidos, importantes medios norteamericanos como el New York Times y decenas de representantes políticos, religiosos y empresariales de Estados Unidos. Y es que los medios de propaganda como el diario El País prefieren seguir contándonos el cuento de la Casa Blanca sobre el cordero bueno Alan Gross y los cinco lobos espías cubanos.